Música Déjate llevar, vuélveme a besar Piérdete conmigo, busca el verdadero amor Qué bello es amar a alguien como tú Eres transparente, diferente a las demás Déjate llevar, déjame soñar Quiero imaginar que somos dos y nadie más Quiero imaginar que somos dos y nadie más Amame, abrázame, amémonos desde ahí para siempre Bésame, enciéndeme, tú eres en verdad lo que más quiero Amame, abrázame, amémonos desde ahí para siempre Bésame, enciéndeme, tú eres en verdad lo que más quiero Música Déjate llevar, déjame soñar Quiero imaginar que somos dos y nadie más Amame, abrázame, amémonos desde ahí para siempre Bésame, enciéndeme, tú eres en verdad lo que más quiero Amame, abrázame, amémonos desde ahí para siempre Bésame, enciéndeme, tú eres en verdad lo que más quiero Amame, abrázame, amémonos desde ahí para siempre